vamos a continuar con lo que es la superposición de datos ya sabemos que tenemos aquí profundidad temperatura tanto en sonda 2d como en estructura scan anteriormente en el tutorial de antes os hemos explicado cómo personalizar cada uno de estos datos es decir cambiar el tamaño el color el fondo e incluso la posición dentro de la ventana bueno ahora lo que voy a hacer es enseñaros cómo puedo añadir más datos sobre la ventana como en este caso sería de la opción de añadir si pulso la opción de añadir me iría a una ventana emergente donde tengo cada uno de los parámetros que puedo ir añadiendo a la ventana deseada tengo datos gps navegación un barco sonda con respecto a sonda como podéis ver tenemos activado lo que es la profundidad profundidad de estructura scan y la temperatura del agua si quisiera añadir algún dato concretamente nada más que tendría que marcar sobre el dato en sí pulsar con el dedo se activaría en este caso un clic aparecerían los datos superpuestos sobre la ventana y simplemente lo único que tendría que hacer sería salir de aquí ya el dato aparece aquí en pantalla como veis podría personalizarlo más grande más pequeño color puedo en este caso eliminar algún dato que no que no quiera como por ejemplo hemos añadido este pulsamos sobre él se activa un cuadro azul sobre el texto en sí le damos a la opción de eliminar y eliminamos ese dato sobre la pantalla otra opción para desactivar esos datos sería entrar en la opción de añadir y como veis los datos están marcados con un clic simplemente lo único que tendría que hacer sería marcar sobre el clic desactivarlo y directamente desaparecería de la pantalla sería otra forma de personalizar de añadir o quitar el dato superpuesto en la pantalla una vez que tengamos ya los parámetros definidos con los datos en pantalla el último recurso que nos queda simplemente sería la opción de guardar guardar para guardar los datos que personalizado o en este caso cancelar si quiero deshacer los cambios que he hecho en este caso me va a preguntar si quiero guardar los cambios o si quiero descartar si no quiero guardar los cambios que personalizado sobre las pantallas sería tan sencillo como descartar si los quiero guardar evidentemente le daría la opción de guardar en este caso vamos a guardar y automáticamente ya tenemos personalizada nuestra ventana con los datos superpuestos en pantalla no 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 no